Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de 5 señales que demuestran que estás demasiado estresado, y no lo sabes. Hoy en día, no es nada raro que padezcamos de estrés gracias a las diversas y demandantes actividades y exigencias de nuestro día a día. Pero por más de que sea algo común, el estrés no deja de traer consigo ciertos riesgos para nuestra salud. Es por esto que hoy queremos mostrarte cuáles son los 5 principales síntomas de estrés, de los cuales seguramente aún no estás al tanto. 5 síntomas de estrés que no debes de ignorar. El estrés es causa clave de más de una enfermedad grave, en muchas ocasiones, cuando ya estamos padeciendo de la enfermedad, no entendemos qué fue lo que la ocasionó, pero tampoco recordamos cuán estresado vivíamos, sin dar tan siquiera la mínima atención a ello. Mira a continuación, cómo es que el estrés se manifiesta en estos 5 síntomas. 1. No logras dejar de pensar en tus problemas. Es muy común que al no poder resolver ciertos problemas en tu día a día, más pienses en ello. Esto resulta ser un verdadero peligro para tu salud en general, ya que no solo estarás agotándote físicamente, sino que tu mente también estará padeciendo las consecuencias de tu estrés. 2. Intenta salir, relajarte y olvidarte de todos tus problemas por al menos un momento. 2. Cada vez tienes menos paciencia. Este es otro de los más claros síntomas de estrés. Todo te irrita y te parece que ya no soportas nada ni a nadie. Cuidado con esto. 3. Tu peso comienza a descontrolar. Generalmente, el estrés y agotamiento mental ocasionan en nosotros dos tipos de problemas relacionados con nuestro peso, o comemos demasiado o no lo hacemos, bajando así de peso de manera drástica. 4. Tu humor es el peor. Este es otro de los principales síntomas de estrés. Cuando una persona padece de estrés, es muy común que sufra de cambios drásticos en su estado de humor, pasando de estar alegres a muy enojados de un momento a otro. Presta atención a este síntoma de estrés, ya que puede afectar de gran manera tu relación con las demás personas. 5. Pérdida de la libido. Es muy común que el estrés disminuya nuestra producción de libido, haciendo así que nuestro deseo sexual sea escaso. Sin embargo, y muy irónicamente, tener sexo es una de las mejores actividades al momento de combatir el estrés. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones.